en contigo siempre radio presentamos memoria histórica porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo y sobre todo a quienes con sus vivencias pensamientos y proyecciones merecen ser más valorados en el tiempo y espacio memoria histórica arrancamos televidentes de la provincia de manaví el ecuador y el mundo muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes con un programa más de memorias históricas hoy día tenemos una sorpresa muy especial para la gente de de puerto viejo de manaví del ecuador porque es un personaje que se paseó por el ecuador con su calidad técnica un ex futbolista que todavía sigue manteniéndose vigente en el fútbol pero ya desde otras plataformas y técnicas estamos hablando de ariel roch ex jugador de liga de puerto viejo muy querido acá en esta tierra ariel cómo estás cómo te encuentras buenas noches hola buenas tardes y bueno aquí estoy un saludo grande a toda la gente de de puerto viejo de manaví y bueno espero y deseo que estén bien a pesar de todo lo que estamos pasando no no en todo el mundo esta pandemia que no está afectando a todos y bueno un gran saludo desde españa toledo y un gusto hablar contigo así ariel bueno empecemos un poco comentando de tu vida donde nace este amor por el fútbol como te lo encuentras en el camino y vas prácticamente plasmando tus sueños de ser futbolista bueno desde pequeño no sabemos que todo argentino cuando uno nace lo primero que hace tu padre es darte un una pelota y de pequeños de pequeños empecé a jugar en pista de babi fútbol y bueno después de todas las inferiores en boca juniors hasta hasta los 19 años que llegué a reserva división ya tocaba contrato con primera y bueno me dieron cedido a préstamo a sociedad deportiva aucas fui con otro compañero con manteca martínez y llegué llegué a ecuador a quito y bueno anteriormente yo conocía ecuador porque habíamos jugado un torneo en una sub 14 con boca juniors cara sucia en guayaquil que en el capuel y fue una experiencia muy bonita con 14 años y fue la oportunidad de conocer a un gran país como ecuador no y bueno tuvimos la posibilidad de salir campeón una sub 14 muy muy buena donde competía nacional de quito colo colo de chile espíritu santo de guayaquil ml también estaba y bueno tuvimos la suerte de salir campeón y fue una experiencia muy bonita y después con 19 años me tocó ya un poquito más profesional llegar al club a sociedad deportiva aucas que fue la primera de experiencia como profesional no fue una etapa muy muy difícil porque fue una adaptación a la altura de de me costó mucho y bueno después de salir de la familia de los padres no pero bueno una experiencia muy bonita no y luego me tuve que regresar pero me fui a la audaz octubre en la serie b donde hice una buena campaña que terminé con 14 goles y ascendimos a la primera división con grandes jugadores como verduga cleves fajardo y mucho entrenador como el gato gonzález de guayaquil hicimos un equipo muy muy bueno lastimosamente económicamente no nos fue bien porque la pasamos muy mal no había dinero me acuerdo pero bueno él adoro esta profesión del fútbol y esto me seguía seguir luchando y me acuerdo que después vino por hacer una buena campaña el día de puerto viejo y se tener una posibilidad una prueba y me dirigía a manta a manta donde tenía unos amigos y me dijeron vete a probar al delfín de manta y fui y me acuerdo que tuve una prueba pero no me acuerdo el entrenador que estaba ese ese año sé que era un entrenador de quito no me acuerdo pero bueno me acuerdo que me dijo que no y me fui a la liga de puerto viejo que estaba batalli uruguayo hizo una práctica buena y fiche para la liga de puerto viejo y ahí nace mi 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 estadía mi situación el día de puerto viejo no sí y la verdad que acá te recordamos con muchos goles todavía 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 hay mucha gente que en sus en su muro de en el facebook todavía cuelga aquellos goles que eran bastante celebrados con mucha emoción veíamos también de tu parte como celebrabas con la tribuna en las gradas desprendidas y la gente te aclamaba como record recuerdas eso los momentos pues tal vez se te vienen a la mente bueno los recuerdos son muy bonitos no porque mi recuerdo más bonito y más feliz es la hinchada la hinchada de liga de puerto viejo es única y en ecuador mira que he jugado contra el barcelona de juego contra el melé es jugado contra el delfín y no he visto una hinchada como como le era de puerto viejo y para mí hacer un gol en los reales tamarindo ya era un placer era una felicidad y ver esa gente que pagaba su entrada y verla feliz en la verla saltar la alegría eso me daba un ánimo de festejar lo que era grande para mí entonces para mí es un recuerdo muy bonito yo recuerdo los partidos más importantes contra el delfín que esos creesos clásicos reales tamarindo lleno la gente saludándote aplaudiéndote la verdad que es un recuerdo que yo deportivamente lo llevo mi corazón así es ariel así es y la gente también indiscutiblemente todavía quisiera que salga un jugador así exquisito profesionalmente como tú porque hay muchos conocedores del fútbol que dicen que después de ti no ha llegado nadie más que haga vibrar de emoción y que que ayude al equipo en momentos difíciles bueno sí yo creo que a ver no sé yo siempre que entré a una cancha entré para sudar la camiseta no y siempre estoy agradecido por mí a puerto viejo porque me dio esa oportunidad de demostrarme y para mí era era de agradecer y ahí y entrar en ese campo era dejar todo dejar todo en lucha con mis compañeros con la verdad que ese año del ascenso del 2000 fue un equipo se armó un grupo muy bueno a quién recuerdas a todos a todos como el cuerpo técnico como alfredo encalada horacio gesta compañeros como vicente viteri briones montanero tenorio escobar mariano rodríguez compañeros que sea por eso logramos el ascenso se ha armado un buen grupo de buena calidad también no entonces hicimos una buena temporada que se logró el ascenso a primera división no y sobre todo el apoyo de la gente no que lo creyó que y con uno con un equipo muy 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 humilde muy humilde no era no era un equipo que en esa época no se cobraba mucho como que hoy en día que hay yo escucho que hay jugadores que cobran muy buen dinero en esa época no se cobraba había había momentos de meses que teníamos que ir me acuerdo a la universidad a preguntar a la directiva cuando se cobra momento que se pasaba mal pero ahí estábamos ahí estábamos porque sabíamos que nosotros teníamos que lograr el objetivo que era subir a la serie a y lo logramos sí es muy paradójico esto de los tiempos anteriormente tal vez se ponía más corazón y había menos dinero y ahora hay más dinero y tal vez se pone menos corazón es algo 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 inexplicable los profesionales surgían más por esa garra se empuje ahora lo que les interesa ir respetando a muchos futbolistas no pero ahora lo que les interesa es ver dónde pagan más dónde hay más billetes no mostrarse tanto este ahora Ariel tú estás desde hasta los cuantos años jugaste profesionalmente y cuál fue tu último equipo bueno mi equipo fue aquí en en españa en toledo club deportivo yunco no que terminé jugando ya con 36 años ya el cuerpo no daba para más ya dije aquí ya yo ya veía que los los centrales y la defensa era muy rápida y pero bueno tengo que agradecer al fútbol porque me ha dado mucho sobre todo sabe que me ha dado mucha amistad mucha amistad mucha gente conocida por ejemplo yo tengo mucho contacto con con ecuador con gente de ecuador de quito de machala del porto viejo de manta y eso es lo que me ha dado el fútbol entonces tengo que agradecer de mi vida deportiva y ya está yo soy ahora estoy mi vida ahora soy entrenador pero también trabajo trabajo porque tengo que trabajar trabajo en un colegio de mantenimiento y bueno el fútbol lastimosamente no me ha dado para vivir del fútbol pero bueno me ha dado lo que es la alegría y la amistad que es eso para mí es importantísimo en el fútbol llegar a por ejemplo yo sé que voy a ecuador y tengo las puertas abiertas por ejemplo en porto viejo en manta y eso eso es de agradecer si viendo recapitulando un poco de tu vida en argentina no te pudiste mostrar más te mostraste en el ecuador también jugaste en venezuela en que otro país pudiste jugar también o sea me cuentas que estuviste en españa pero en que otro país tal vez te pudiese te pudiste mostrar no yo por ejemplo cuando terminé en el audazo turino en el 98 me regresé a la argentina a jugar un equipo de la b de argentina club deportivo san miguel pero no me sentía cómodo no me sentía cómodo yo quería volver a ecuador y porque había hecho no sé me sentía cómodo me sentía bien país que me gustaba vivir país que me trataban bien y en el año 2000 me regresé me regresé a ecuador y ahí fue la historia de liga porto viejo y después 2003 cuando fue que en primera división descendimos a la b y después descendimos a la otra categoría que fue un año nefacto me acuerdo porque fue un año que se hicieron muy mal las cosas y ahí decidí tomar la decisión de irme a españa irme a españa porque yo tenía la posibilidad de sacarme la doble nacionalidad española por ser nieto de español y dije bueno voy a intentar y nada me vine al toledo al club deportivo toledo en tercera división y ya me quedé aquí en castilla la mancha jugando en varios equipos y hasta que me llegaron los 36 años y ya me retiré y ahora sí ya me estoy me he sacado dos dos cursos de entrenador aquí son tres niveles ya llevo dos para para dirigir ya estoy dirigiendo un equipo el club deportivo junco donde he jugado y nada la verdad que muy bonito lastimosamente esto se ha parado porque ha pasado en todo en todo el mundo y nada íbamos bien la verdad que íbamos bien tengo ahora el gusanito esto de entrenador estoy estudiando mucho ayer terminé un curso online y bueno a ver si puedo ir por esta faceta no de entrenador que la verdad que que me está gustando si recibieras una llamada de liga de puerto viejo de lauca de equipos que te conocieron futbolísticamente y apostarían ahora por la parte profesional de un ariel roch ya ya esté más maduro con mucha aplicando la técnica aprendida tú dudarías en venir al ecuador o vendrías inmediatamente a ver no no lo dudaría no lo si es verdad que todavía tengo que coger experiencia tengo que escoger experiencia porque no es fácil dirigir el día de puerto viejo no es fácil no es fácil es un equipo muy 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 difícil es una responsabilidad muy muy grande pero todo es por por todo el entorno no su hinchada principalmente es una hinchada muy exigente la directiva también y los periodistas periodistas son muy exigentes es un periodismo muy muy duro yo lo he vivido como jugador no es un el día de puerto viejo es ganar ganar y el otro domingo tienes que ganar y el otro domingo tienes que ganar entonces psicológicamente tienes que ser un hombre muy 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 duro muy duro sabemos que la etapa de entrenadores es muy difícil porque sabemos que va a haber momentos buenos y momentos malos entonces en los momentos malos hay que saber llevar todo lo que sería la hinchada prensa equipo todo no entonces por ahí yo estoy estudiando eso estoy estudiando tener experiencia pero sería un sueño un sueño muy grande para mí un sueño que yo lo tengo lo tengo ahí en mi mente que sería muy bonito dirigir a un equipo que he tenido la posibilidad de ser jugador de luchar por esta camiseta para mí sería un de un agrado dirigirle a puerto viejo claro y eso sería ya como tener prácticamente la llave para abrir la puerta porque eso te da un plus haber jugado que la gente todavía te recuerde con mucha emoción que todavía en ciertos momentos hay grupos de whatsapp acá de seguidores de liga de puerto viejo y más de las veces están subiendo fotos y yo te lo he comentado internamente han subido fotos todavía reviven algunos goles y por eso es que se me viene a la mente cuando en las gradas lo celebrabas ariel el fútbol ha sido de alegrías porque también muchas veces tal vez hay episodios de tristeza recuerdas tal vez alguna algo que te haya impactado te haya hecho pensar diferente sí bueno por ejemplo una tristeza fue cuando ascendimos a la serie a y no sé qué pasó por qué no renovaron a que yo creo que fue una equivocación de la directiva porque no renovaron a alfredo encalada yo creo que la directiva tenía que haber seguido con con la base de ese grupo con la base de ese grupo que ascendió liga de puerto viejo del 2000 para jugar en primera división entonces no sé por qué no no tomaron esa decisión yo me acuerdo que me fui a la argentina y el entrenador que vino que fue en primera división fue lazo que yo dije que yo me presenté en porto viejo y tenía que hacer una prueba que el señor lazo me dirigí me exigía una prueba pero vamos a ver si yo como puedo voy a hacer una prueba si yo aquí en el día de porto viejo he demostrado y creo que me he ganado jugar en primera división y claro entonces eso fue una tristeza mía para mí y la tristeza fue también que la directiva no me apoyó no entonces me acuerdo que me quedé ahí luchando haciendo la prueba con lazo que me acuerdo que al final no no hubo unos problemas y que lazo no se quedó después se fue y bueno cuando se fue ahí ya me pude quedar que vino el profesor el brasilero no me acuerdo el nombre del técnico brasilero y ahí ya me quedé no pero fue un momento desagradable no fue un momento y después también momento desagradable fue el descenso no el descenso fue fue un año muy 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 duro liga de porto viejo lo que tiene que hacer si tiene la posibilidad ahora que está en primera división el objetivo es la permanencia mantenerse mantenerse no lograr no querer lograr nada en el sentido de querer ser primero segundo tercero no la permanencia de hoy en día de de porto del día de porto viejo tiene que ser la permanencia sabemos que va va a ser muy muy difícil va a tener que pelear la insúa el entrenador insúa la va a tener que pelear va pero lo lo que tiene que lograr la permanencia de tratar de 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 una temporada dos tres temporadas de hacer esa base de estar en primera división como lo hizo el delfín entiendes como hizo el delfín delfín que hizo dos tres años un año pasarla mal en descenso pasarla mal dos tres años pasarla mal y ya se crea una base crea en una estabilidad de hacer dinero de de conocerse publicidad de hacer dinero y ya permanecer en primera edición ese tiene que ser el logro de liga de porto viejo porque liga de porto viejo tiene que ser un equipo de primera edición pero no para ir y venir sino para quedarse entiendes ese es el pensamiento que tengo yo claro bueno recapitulando estamos con ariel roch ex jugador de liga de porto viejo ahora técnico de fútbol asentado en españa saludamos a toda la gente que siempre se conecta con nosotros bayron carranza y wilbert gómez lord más conocido como saralei luis macías fernando lee jorge palma y a toda esa gente que siempre está pendiente de la programación ariel volviendo un poco a la temática del fútbol qué es lo que esperas en los próximos cinco años cómo te ves en donde en donde te ve situado bueno me voy a seguir estudiando seguir cogiendo experiencia en los equipos aquí donde estoy y bueno si aquí me va bien sigo avanzando y las cosas siguen yendo como uno quiere me veo no sé cuatro o cinco años puedo ver en en ecuador porque no tener esa posibilidad de decir yo tengo ahora 42 años con 45 años de decidir bueno una experiencia de probar de probar de decir bueno me voy a animarme me voy a arriesgar y voy a dar ese paso de dirigir en ecuador no si es en liga de porto viejo mucho mejor no y si es en otro equipo que un que algún representante o un equipo me da esa oportunidad para hacerse para hacerme conocer en la fase como entrenador encantado eso sería mi pensamiento permiso has dejado sembradas semillas en el fútbol tal vez tienes algún hijo que te siga o algún hermano algo alguien que te haya seguido en el fútbol no 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 hijo 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 no tengo es la verdad que todo siempre se habló que he dejado viejo en ecuador pero de mí de mi parte no quiero decirle a todo el mundo que bien no sigo estando soltero no no he tenido la posibilidad así estado en pareja pero bueno no nos ha dado no he tenido suerte pero bueno pero bueno en estos momentos estoy con mi padre con mi hermano vivimos aquí juntos y nada pero bueno sé que en porto viejo tengo tengo muy buenos amigos como me acuerdo como freddie bravo también como Viteri, sobre todo Vicente Viteri, Casierrita, Casierra, que a veces nos hablamos, con Tomás Arboleda, y nada, pero bueno, eso son gratitudes que no olvidan nunca, ¿no? Claro, claro. Ahora con esto de esta emergencia de salud mundial, muchas personas dicen que todo va a cambiar, relativamente al fútbol también. ¿Has pensado en ciertas estrategias para poder aplacar esta situación en el fútbol? A ver, yo creo que sí va a cambiar, esto es un antes y un después, ¿no? La verdad que no ha pegado muy duro, ¿no? Muy duro porque nadie sabía que esto podía pasar, y bueno, es una cuestión de reflexionar, que hay que dejar un poquito lo material, ¿no? Creo que este mundo se estaba volviendo muy materialista, ¿no? Que querer todo, lo mejor es coche, la mejor es ropa, y no, lo mejor es tener a alguien que te quiera al lado, y tener ese apoyo, ese familiar, estar junto, y de aprovechar esas cosas bonitas, ¿no? Creo que nos estábamos volviendo un poquito, muy loca la gente. Aquí la gente, bueno, en España, se va, se trabaja a mil por hora, se vive una vida muy, muy, muy rápido, y creo que hay que parar, ¿no? Y este parón no ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Y en el tema futbolístico, bueno, yo creo que sí va a pegar, va a ser un, creo yo que económicamente lo van a adoptar los equipos, ¿eh? Lo van a adoptar económicamente más que nada, porque esto, hasta que el mundo otra vez empiece a moverse, va a tardar muchos años. Yo creo que los equipos, sobre todo, que se maneja por televisión, auspiciante, claro, eso lo va a notar mucho. Yo creo que el equipo, los equipos lo van, lo van a anotar, y decir, bueno, tenemos que tomar decisiones que tenemos que pensar, ¿no? Así es, Ariel. Un mensaje tal vez que tengas para todos esos jóvenes que están soñando con llegar a unas instancias mayores en cuestión de esta disciplina deportiva. ¿Qué le podrías decir a ellos que vienen recién a formarse a buscar un sueño? Bueno, que sobre todo que disfruten, disfruten del fútbol, que para mí es uno de los deportes más bonitos del mundo, ¿no? Pero sobre todo que disfruten y que jueguen con alegría, con alegría, que entrenen responsablemente, pero que se diviertan, que se diviertan entrando a un campo, que se diviertan entrando a un vestuario, que no es cuestión, que todo no es cuestión de ganar y ganar y cómo ganar, no, tranquilidad, sobre todo en la formación de chicos, ¿no? De intentar aprender a jugar, de intentar aprender a ser, del día de mañana a ser buena persona, ¿no? Entonces, de eso se basa, de este deporte, se basa en la, de estudiar, de aprender, de ser humilde, de ser buena persona, que el día de mañana si no llegas, estudia, sobre todo también estudia, estudia una carrera importante también, que si no llegas en el fútbol tú tienes tu carrera, que es la mayoría que hacen la gente aquí, ¿no? Estudian, cogen, hacen una carrera y también tienen el fútbol, que eso es importante, que todo, no todo el mundo, todos los jugadores llegan, es muy, muy, muy difícil llegar a primera edición y el día de mañana ganar fortuna, ¿no? Entonces, que el día de mañana puedes tener una lesión, puede, un entrenador no te puede querer y te echa para atrás tu carrera, en todo caso tienes que tener tú, tu segunda cosita, que puede ser tu estudio, que has estudiado, tu carrera, eso a la gente joven es lo que te diría, ¿no? Sí, compartíamos, hace unos días que estuvimos con Luis, Toni Moreira, el mago, un jugador muy bueno, y sin embargo no pudo sobresalir, nos decía, por una lesión, una lesión que lastimosamente demoró mucho en recuperarse y se le vinieron abajo muchas cosas que tenía ya previstas internacionalmente, y yo creo que, por eso, hay que cuidarse desde jóvenes, tomar esto como una actitud totalmente profesional para poder surgir. Y el mensaje para toda esa gente que todavía te recuerda en los grupos de WhatsApp y las redes sociales de Liga de Puerto Viejo, fieles hinchas, ¿qué le dices? Salúdalos, por favor. Bueno, les saludo desde aquí de España, de Toledo, y los recuerdo muchísimo, te voy a ser sincero, los recuerdo mucho, una de las mejores hinchadas, no, yo para mí, la mejor hinchada que he jugado en mi carrera deportiva, lo digo de corazón, lo digo de corazón, la mejor hinchada que he jugado en mi carrera deportiva, Liga de Puerto Viejo, y nada, solo agradecerle, agradecerle por el trato que me han dado, en las buenas, porque yo he vivido las buenas y he vivido las malas, entonces, pero nada, yo me acuerdo todas de las buenas, y yo creo que la gente manaba es una persona cordial, amable, agradecida, y muy, muy, muy humilde, es una persona que te abre las puertas de tu casa, y de eso estoy muy agradecido de toda la gente manaba, y sobre todo de Puerto Viejo, y mandarle un fuerte, un fuerte saludo muy, muy grande, y a seguir apoyando, a seguir apoyando a Liga de Puerto Viejo, me da mucha alegría, la verdad que ahora con las redes sociales, yo sigo todos los días al equipo, y a la hinchada, porque tengo mucha gente de la hinchada, y lo sigo, lo sigo, y seguir apoyando, seguir apoyando, ir domingo a domingo, con el bombo, con todo, con las banderas, y agradecerle, y mucho ánimo, mucho ánimo, mucha fuerza, y espero que este año se pueda seguir jugando, y darle mucho ánimo, mucho ánimo, y que Liga de Puerto Viejo se quede en primera división, que es donde se merece estar. Así es, Ariel, te agradezco mucho por tu sencillez, por tu humildad, por la apertura hasta a esta entrevista, que nunca dudaste, y desearte éxitos, éxitos, esperándote, no mucho tiempo, volver a encontrarte acá, en el país, en cualquier equipo, pero verte triunfar. Cuídate mucho en esta emergencia, que lo que prima es la salud. Así que te deseo lo mejor, y nada, pues, aquí siempre este medio estará para cuando necesites hacerte conocer, o brindar cualquier proyecto o aspecto de tu vida. Bueno, darte la gracia por darme esta oportunidad de hacerme llegar a toda la gente de Puerto Viejo, y bueno, si no es como entrenador, sí me gustaría volver como hincha, ¿no? Siempre lo estuve pensando, ¿no? Si no es un año, puede ser el año que viene, y dame un paseo por Puerto Viejo, por Ecuador, y bueno, y sí me gustaría, si no es como entrenador, como hincha, ponerme mi camiseta, me llevaré mi camiseta, que la tengo ahí guardada, me la pondré, y estar ahí en la tribuna, y ver al equipo, y ver al equipo, ver a la directiva, conocer a Rubén Darío Insúa, si tengo la posibilidad de entrar. ¿Sabes qué me gustaría? De entrar nuevamente al vestuario, de entrar nuevamente al campo, y ver, y recordar muchas cosas, recordar muchas cosas, eso me gustaría. Si no es como entrenador, no pasa nada, pero sí me gustaría volver como hincha de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, y decirle a toda la gente que se cuide, que se cuide, por favor, que está la cosa muy, muy difícil. Aquí en España ya llevamos como más de 2.000 muertos, y la cosa está muy seria. Quedaros en casa, por favor, cuidaros mucho, y agradecerte por esta entrevista, de todo corazón, y un fuerte, fuerte abrazo. Así es, Ariel, muchas gracias por tu presencia. Y recordarle a todas las personas que nos miran siempre por este espacio, que le des like a la página, contigo siempre radio, y tenemos diferente programación para poder llegar a ti. Si compartes esta página, podemos llegar a muchas más personas, y abordar más temáticas de las que siempre le agrada la sociedad. De mi parte, muchas gracias, y volveremos en otra oportunidad. Buenas noches. Cuando quieras, estaré dispuesto siempre a estar de cara a todo Puerto Viejo, y encantado. No voy a tener ninguna duda de hacer entrevista. Yo, feliz, feliz de la vida. Muchas gracias, eh. Gracias, Ariel. Buenas noches. Buenas noches. En Contigo Siempre Radio, hemos presentado Memoria Histórica. Porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo, y sobre todo, a quienes con sus vivencias, pensamientos y proyecciones, merecen ser más valorados en el tiempo y espacio. Memoria Histórica. Finalizamos. ¡Gracias!